de un grupo de 40 personas se sabe que 15 de ellas no estudian ni trabajan, 10 personas estudian y 3 personas estudian y trabajan ahora viene la pregunta, entonces que vemos, entonces que se mezcla por acá, dice estudian, trabajan y en esos dos se agrupan bastantes personas o sea que tenemos dos conjuntos, uno es que estudian y el otro que trabajan, entonces graficamos esos dos conjuntos ya está, entonces, a ver, dice estudiar, trabajar, acá que sea estudia y acá trabaja ahora dibujamos aquí el rectángulo y vemos que de un grupo de 40 personas, así que 40 personas es el total ahora dice, se sabe que 15 de ellas no estudian ni trabajan, o sea, no están dentro de los círculos porque acá es los que estudian y los que trabajan, o sea, los que no hacen ni estudian ni trabajan acá afuera y dice que son 15, fuera de los círculos, ya está, esto ya está ahora, 10 personas estudian y 3 personas estudian y trabajan siempre que venga está ahí donde mezclan a los dos, por ahí tenemos que empezar o sea, dice que 3 estudian y trabajan, o sea, al mismo tiempo o sea, que está dentro de los dos y esto que estoy pintando está dentro de los dos por eso acaba 3 estudia, porque está dentro de su círculo y trabajan también ya está, ahora solamente falta esto dice 10 personas estudian, o sea, acá tiene que sumar 10, ¿verdad? los que estudian todo esto tiene que sumar 10, pero como ya tenemos 3, falta 7 ahora, esto no tenemos la pregunta es, ¿cuántas de ellas realizan solo una de las dos actividades? o sea, una sola actividad, o sea, acá 7 por ejemplo hacen solamente estudio acá me falta saber, allá pero nos ayudamos que en total tiene que sumar 40 o sea, si sumamos 15 más 7 más 3 más X tiene que dar 40 vamos aprovechando y sumamos estos 3 números 15 más 7 más 3, 25 25 más X tiene que dar el total que es 40 más 25, pasa para este lado como menos 25 y ahora restamos a 40 le quito 25 y queda 15 X vale 15, pero ¿cuál era la pregunta? ¿cuántos de ellas realizan una, solo una de las dos actividades? allá, el que está acá y el que está acá, ¿verdad? el 7 y el X, porque cada uno está dentro de un solo círculo 7 más X, o sea, 7 más 15 sería el resultado ¿qué sumado da exactamente? 22 entonces, en total hay 22 que realizan solo una de las dos actividades 6ísos 3ísos 5 ăn 6 Gracias.